Si no la veo, si es el wey, hoy no, yo no voy a trillar con gente que no la vive, fuck the ups, with the ups. De nuevo me completas tolas, esta noche yo la quiero usar, a bicholas coge la volanta, papi bla, montate me atrás. No necesito amarilla, como quieras te vamos a tirar. Sumieron de lo contrario y uno por uno me lo voy a fumar. Ando con la 6-8, dime que tú quieras hacer. Tato que tú tienes tú todas, yo tengo la mía también. A mí no me hable de movie, que nosotros la sabemos hacer. Cada vez que yo me desmonto, de pene suelto como 10. Este cocostallo se puso a su ala, pura no cuesta como el flaco, junto con el flaco te vamos a la bala. Yo si la vivo es la verdad, y pa' los problemas también tengo la cara. No me importa si viene manada, ni veis de misiones, aquí somos la clara. Tú nunca has vivido esa vida, y conmigo tú quieres rilear. Tú no sabes que te en una tola, y que los monos te quejen atrás. Me dijiste que quieres problemas, manda a la área y te vamos pa' allá. Avisión, a la baja, a la ventana, que saco de tiro, que les voy a trinar. Mejor no trate de hacer un bulto, porque la cara te borro. Yo siempre paro con los mía, me no bebe leche si yo no me monto. Ustedes ya tienen su demas, y por dentro están llenos de Oreo. Es el único que hace drink, y le dan nota a todos los cocodos. Tú dijiste que eres mi hermano, pero nunca tú quieras cenar. Si esta noche nos tiró un pespaso, es una mesa que te vamos a dar. Te lo juro que si yo fallo, a ese carro le damos pa' atrás. Ustedes son fastidies, cuatro mamas ñemas que no son de na'. De nuevo me compro esta tola, esta noche yo la quiero usar. A bicho la cojo en la volanta, papi bla, montate en mi atrás. No necesito amarilla, como quieras te vamos a tirar. Sumieron todo lo contrario, y uno por uno me lo voy a culpar. La glopeta frenó con la Draco, el FN también en P-5. Me hechure este dedo pa'l paso, y pa' calizar mudo rural. Con mi madre se va a más de 5, si nosotros frenamos por ahí. Nosotros sí somos TR, y a toditos nos gusta tirar. ¿Cuántas veces ya yo me monté? ¿Cuántas veces también te tiré? Yo no quiero componente, yo solo te lo hago a pie. Papi bla, ven, dame la 20, como se lo quieras hacer. Todos los carros aquí son V8, cuando tiren no lo pueden ver. Fuck the abs, with the abs. No me hables de Drill si tú nunca has tirado, si tú nunca estás montado. Si tú nunca has cogido un riesgo por esto. A ti se te ve que dejas componente solo. Suck my dick with Linda Lips. Chilada fam, where you at?